Ponés a hervir garbanzos, los licuás en agua y sal, los ponés a cocinar en una cacerola hasta que se disuelvan así. Primero los pasás por un mixer, los haces que se licúen bien, le pones un poco de leche si querés, si no así está bien, como vos te guste. Cuando está casi hecho, le pones una cebollita, un puerro, todo fritado, un poquito de panceta si querés, si no es igual, el gusto está igual por la cebolla de verdeo. Dejás cocinar, le podés agregar fideitos y listo, un poquito de pimienta y esta es la sopa más nutritiva de garbanzos. Si le querés agregar, le podés agregar queso mantecoso y listo. Vos no sabés lo que es esta sopa, tan solo con tres ingredientes. Nada más, la cebolla de verdeo y el puerro lo podés fritar en un touch de manteca. Listo, lo ponés a la cacerolita, cuando ya está totalmente espeso, le podés agregar cabellos de ángel, fideito, si no simplemente así, hasta que espese. Listo, servís con un crustón de pan tostado y listo. Esta es la famosa sopa crema de garbanzos, la más rica, la más nutritiva. Si querés agregarle algo cuando está un poco fría, tibia, le agregás un touch de crema de leche. Si no, queso mantecoso, si no la comés así y listo. Esta es la famosa sopa ritus. La famosa sopa crema de leche.